La verdad que estaría bueno que nos expliquen el motivo por qué tienen que romper tanto en virtud de que en realidad lo único que pasaba acá era que con el Badén que está transitando la gente ahora había una diferencia entre 2 y 4 centímetros Evidentemente para nivelar han hecho esto Fijate la cantidad de material que han sacado Bueno, en la semana vamos a intentar hablar con el inspector de obras de la Municipalidad de Patagones para ver qué tiene para decir al respecto y también para que nos explique el porqué de la diferencia entre estos lomos de burros Hay notables diferencias de formato y quisiéramos saber cuál es el motivo Pero este fundamentalmente, que volvieron a romper después de que lo habían hecho Donde repito, lo único que uno entendía que había como diferencia era el reborde con aquel que ya está terminado No entendemos el porqué rompieron tanto Vamos a estar en búsqueda de alguna explicación de estos profesionales que tenemos en obras públicas de Patagones como en tantos otros lugares donde los especialistas a veces por lo menos a ojo de buen cubero deja bastante que desear ¡Gracias! ¡Gracias!